Bueno, acá les mostramos uno de los equipos más vendidos para triatlón y montaña, el Garmin Fenix 5. Ahí está, este modelo viene con la malla amarilla. Ahí está, el Fenix 5. Y ahí les mostramos, como hacemos siempre, este es de la medida de 47 milímetros, 85 gramos pesa. Viene con el monitor cardíaco en la muñeca, tiene notificaciones inteligentes, después tiene métricas avanzadas. Y se puede utilizar para todo tipo de deportes, para correr, para nadar, para bici, para montaña, para golf, para surf. Y se puede customizar con la plataforma IQ. Ahí está. Así que bueno, como siempre, pedidos y consultas al WhatsApp, 116-286-9034. Gracias. Gracias. Gracias.